hola gente como están presento en la ruleta para que quiero una ruleta bueno de retos voy a hacer algo con quien grabar el vídeo de la próxima para el próximo vídeo con mi mamá 2 con 3 con 1 con antes el que descarga con la ruleta mi mamá con mi abuelita con mis plantas o con sammy quien ganadora Con mi mamá voy a tener que hacer el siguiente video, bueno, mi mamá va a tener que estar conmigo en el siguiente video Para mañana, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Uy, un cocinando con mamá. Bueno, el siguiente va a ser. ¿Qué haré para el video? 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 ¿Qué haré para el video?